Y en la jornada de hoy el Tribunal Criminal Número 3 condenó a Luis Nicolás Martínez por la muerte de Mariana Sol Bruna a 11 años de prisión. La detención de Nicolás Luis Martínez se llevó adelante en la jornada de hoy cerca de las 4 de la tarde en Punta Alta. Estuvo a cargo de personal de la DDI local. Esto luego de que se diera a conocer la decisión del juez que se basó justamente en el abandono de personas seguido de muerte, estupro y suministro de estupefacientes a título oneroso en concurso real en perjuicio de Mariana Sol Bruna. La sentencia no coincidió con los 15 años que había solicitado el particular damnificado, Pablo Soteri, ni tampoco con los 14 que había requerido el fiscal Marcelo Romero Jardín. Sin embargo, la familia de Mariana Sol Bruna se mostró de alguna manera conforme con estos años, sorprendidos por que finalmente Martínez vaya a prisión por 11 años que es su condena. Conversamos hoy con Gloria, madre de Mariana Sol, quien además recordó a la joven. Me puso contenta, desde ya. Uno no está nunca satisfecho porque le falta a uno el hijo, pero yo pensé que no iba a ir preso. ¿Viste que podía esquivar la cárcel? Sí, que podía esquivarlo, sí. Que podía esquivarlo porque, como es él, muy altanero, muy... No, no, yo pensé que no, no. Pero cuando me llamó la abogada me avisó, bueno, me puse recontenta. 11 años van a ser difíciles para él, como fue para nosotros estos tres años en la espera. Es un alivio y una paz. Yo de que el juicio se empezó, ya tenía esa paz, esa tranquilidad que ya en algún momento se iba a terminar. Entonces cerrar un capítulo de esto que desde ya nunca nos vamos a olvidar de ella, de las alegrías de ella, cuando tomaba mate acá en la plaza. Nunca nos vamos a olvidar de Mariana. Mariana era Mariana. Ella misma lo decía, yo soy Mariana, como yo no hay ninguna. Bueno, pero sí, conforme. No falta Mariana de ella, pero bueno, estamos conformes con... Le agradezco al abogado también que la apeleo fuerte. Bueno, y al fiscal que también me dijo al principio, yo te lo voy a mandar a Encana. Mirame a los ojos, me dijo el fiscal, dice yo, te lo voy a mandar a Encana. Y lo cumplió. Gracias. Gracias. Gracias.